¿Estás en busca de tu próximo producto? Prepárate para conocer una paca de temporada. Conoceremos ahora nuestro saco de gorros, bufandas y guantes. Ahora es la temporada para que este producto esté en tu local. ¿Cuánto podrías ganar con estas piezas? Michael lo va a explicar. Vamos a verlo. Ya hemos visto la apertura de nuestra paca y el paso a algunas prendas. Ahora veremos cómo clasificar nuestra paca de gorros, bufandas y guantes y así sacarle el mayor provecho a nuestra paca. En el primer grupo vamos a clasificar las mejores piezas, que en este caso son los gorros. En el segundo grupo elegiremos las piezas intermedias, que son los guantes. En el tercer y último grupo elegiremos las piezas económicas, que en este caso serían las bufandas. Ya hemos visto nuestro paso de prendas y la clasificación de grupos. Ahora pasemos a ver nuestro ejercicio de precios. Esta paca está clasificada en tres grupos. El primero, en el cual encontramos las mejores piezas, que son los gorros. Acá podemos elegir entre 10 a 15 piezas, las cuales podemos dar a un precio de 10 quetzales. Podemos tener una venta esperada entre 100 a 150 quetzales en este grupo. En el segundo grupo elegiremos las piezas intermedias, que son los guantes. Acá podemos tener entre 60 a 65 piezas, las cuales podemos dar a un precio de 5 quetzales. Con esto podemos tener una venta esperada entre 300 a 325. En el tercer y último grupo elegiremos las piezas económicas, que en este caso son las bufandas. Acá podemos tener entre 30 a 35 piezas, las cuales podemos dar a un quetzal. Con esto podemos tener una venta esperada entre 30 a 35 quetzales. En total, si sumamos todos estos grupos, podemos tener una venta esperada entre 430 a 510 quetzales. Esto, restando el costo de la paca de 325, usted podría tener una ganancia esperada entre 105 quetzales a 185 quetzales. El mejor momento para que este producto esté en tu local es ahora. ¿Deseas conocerlo mejor? Pídenos más fotos o videos. Escríbenos a nuestro WhatsApp, 32-38-94.